Vamos a cambiar la información de lo que ocurría en Santa Cruz, se ha rescatado a una menor que fue maltratada por su propia madre. Ante la denuncia de vecinos por la zona de la mutualista de Santa Cruz, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, rescató a una menor de 12 años atada de manos y pies por su madre. Según la Defensoría, la menor era obligada a trabajar y descuidaba sus estudios. Además, evidenció violencia física y psicológica. La niña presta a su amiguita, 10 bolivianos, y con esa plata compra, señala el informe de apoyo. Situación que despierte en la madre la desconfianza de decirle de dónde sacaste ese dinero, sin motivo ni razón, la agrede, la amarra a la cama, le pone yurex en la parte del cuello y la boca, y la Defensoría puede evidenciar este extremo cuando ingresa a la vivienda y ve a esta niña amarrada de pies, de manos, y en una situación, bueno, lamentable. La niña es rescatada por personeros de la Defensoría, por el Gobierno Municipal. Ha sido ingresada a un centro dando las medidas de protección que establece el Código Niño-Niña-Adolescente, Ley 548. La menor actualmente está en un centro de acogida y la Defensoría de las Niñas está evaluando si la otra menor también fue agredida. Por su parte, la FELCB detuvo a la progenitora. Y, bueno, se procedió a trazar a la menor y, posteriormente, a buscar a la madre, en este caso, y la cual se encuentra en este momento encallada de Estado, ¿no? Entonces, ella está ya con conocimiento del Ministerio Público y ahí van a determinar lo que corresponde de acuerdo a la versión del informe psicológico de la niña, como también de su progenitora.